Para toda la gente de GESEL, es un placer visitarlos. Seguimos así de esta manera. Ella es multimillonaria y de un más alto nivel. Terminó la secundaria con un propio de Dios. A ver las palmitas, hay gente de Córdoba, hay gente de Tucumán, Rosario, vamos, Capitán, hay gente de Buenos Aires, vamos Santa Fe, Misiones, hay gente de Chaco, vamos. Historias, más que historias son testimonios que veremos en la música. ¡Ojo! En la música del cuarteto de Córdoba, nada más. ¡Ea! ¿Te quedó? ¿Listo? Y sus amigas sorprendidas no lo podían creer. De una noche distraída, el baile se fue con él Ese vago atorrente, que nunca pudo coser Le puso el pecho de la calle, erizando de la piel Con champuyos elegantes, le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las horas, el amor fue de más El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las horas, el amor fue de más Fue de más Fuerte tiempo Una noche con su reina, de pesado la fue un gil Pero rápido el carenca, de una caseta la lo dio vuelta de perfil Hago caro la osadía, de quererlo seducir Se jugó y al canalizar, no lo puedo insistir ¿Por qué? El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las horas, el amor fue de más El amor sobre todo, la diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las horas, el amor fue de más O sea, el amor fue de más O sea, el amor fue de más El amor fue de más El amor fue de más El mundo del calendario estará de las dudas, el amor puede ser más. El mundo del calendario estará de las dudas, el amor puede ser más. El mundo del calendario estará de las dudas, el amor puede ser más. El mundo del calendario estará de las dudas, el amor puede ser más. ¡Mucho amor! ¡Mucho amor!